La mirada se pierde en las cuestas de la memoria. Los pasos crujen sobre las hojas para entender que el tiempo nos da una nueva oportunidad para vivir otra estación. El sonido del silencio reverbera incesantemente con su sencillez y su calma. Ojen, una ventana de placer interior, un descubrimiento para los sentidos. Desde Sierra Blanca a Sierra de Alpujata, bajando por el valle del Río Real hasta la cercana localidad de Marbella, las tierras de Ojen se extienden combinando en su paisaje la vegetación abrupta de la sierra con casas de labor que dan una nota pintoresca a las franjas de pinos. Un primer paseo por sus calles nos muestra el encanto que ponen la cal de las fachadas de las viviendas y las coloristas macetas que se cuelgan sobre sus rejas. Dentro de su casco urbano encontramos lugares tan singulares como el Museo del Vino, antigua destilería de aguardiente abierta para conocer el pasado y el presente del vino de Málaga. Otra visita singular nos la ofrecen las Cuevas de Ojen. Y no muy lejos del pueblo, encontramos el paraje de Juanar, sin duda uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de Málaga. En este lugar, el tiempo fluye con la virtud de las estaciones, que nos muestran su presencia en los castaños que pueblan la zona. Y una vez que llega el verano, el flamenco aparece en la localidad. Y con él, todo el arte que envuelve la Bienal del Cante, a la que asisten sus mejores artistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.